En Bolivia se lleva a cabo el DicassCon 2023, una convención de coleccionistas de vehículos en miniatura que reúna diversos clubes del país. La exhibición, organizada por el Dicass Club La Paz, presenta una amplia variedad de modelos a escala, desde el DeLorean de Volver al Futuro hasta el Batimóvil de Batman, junto con el primer vehículo a combustión de 1886. La iniciativa busca fomentar el coleccionismo y compartir en familia, proporcionando a los amantes de los automóviles una plataforma para mostrar sus piezas. La convención destaca diferentes marcas, modelos y escalas de autos, con exhibiciones de Hot Wheels y Matchbox, siendo las más comunes. Los coleccionistas presentan desde carros bomberos y autos deportivos hasta modelos famosos de películas como Cazafantasmas y Rápidos y Furiosos. También exhiben piezas exclusivas que están conservadas en sus empaques originales, mostrando la diversidad y la pasión de los coleccionistas. El presidente del Club Autoescala, Ransel Balcarcel se declaró un amante de los fierros y confesó que su primera palabra fue auto. Cuando era muy pequeño, mis padres me compraron un auto de esos a pedales de metal en esa época y siempre me han gustado, mi papá siempre me ha enseñado a armar, desarmar motores. Él es ingeniero electrónico, pero siempre ha sido aficionado a la mecánica. Entonces he crecido yo con ese amor a los fierros y a la falta de poder conseguir este tipo de autos en la vida real, pues uno se hace un garaje escala. Entre las atracciones se encuentran colecciones de autos hechos en Rusia, recorridos históricos de marcas como Nissan y Mercedes-Benz, así como una réplica del primer vehículo a combustión creado por Carl S. Benz en 1886. Además, la convención rinde homenaje al rey del transporte público en La Paz, el minibus, con una miniatura conmemorativa creada para el evento. Los participantes comparten un amor común por los vehículos y la convención que se convierte en un espacio para mostrar la diversidad de las colecciones. Algunos coleccionistas, como Juan Carlos Vilca, destacan la importancia del coleccionismo como una pasión que perdura a lo largo del tiempo. Más que todo se trata de incentivar el coleccionismo a todas las personas que son amantes de los pies o de los autos, también compartir en familia. Esta exhibición refleja la conexión entre el amor por los autos y la cultura del coleccionismo, donde cada pieza tiene su propia historia y significado.